Música Pobre su equipo, no jugó bien El Atlético Le ganó por 3 a 0 Abrió la cuenta a los 42 del primer tiempo La Rata Rodríguez, el ex delantero de Boca Al cabo de una estupenda jugada colectiva Del equipo de Vizia Después se paró la máquina de llenarte Apareció a los 7 minutos del segundo tiempo El goleador Guido Abayay Para tocar suave al palo derecho Del arquero Pardal y poner el 2 a 0 Se recabaron 25.600 pesos Mucho público para compañera del Atlético Que está cuarto a un punto de los Andes Y a tres del líder que es Talleres Nuevamente la Rata Rodríguez En el minuto 20 de la etapa final Escribe su nombre entre los goleadores Anota El tercero para la goleada después Sabes Del alumnismo Vivo o muerto Pero tu alma es otra